El arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, Monseñor Salvatore Cordiglione, instituyó la celebración de una misa tradicional en latín una vez al mes en la Catedral Santa María de la Asunción. Asimismo, el prelado acompañó recientemente a los fieles en el resto de las letanías de reparación ante los abusos contra la Eucaristía. Al respecto, de acuerdo a lo indicado en Asiprensa, Monseñor Cordiglione decidió instituir esta misa mensual en respuesta a los pedidos de los fieles y de la masiva respuesta de la primera misa tridentina del mes de julio. Como se recuerda, el anuncio del arzobispo de San Francisco permitiendo la celebración del mencionado rito en su arquidiócesis se dio poco después de que autorizó la continuación de este tipo de Eucaristías como parte de su propuesta ante lo establecido en el motu proprio Traditionis Custodes. Como se sabe, en ese documento del Papa Francisco se estableció que será el obispo quien autorice a los sacerdotes que quieran celebrar la misa tradicional en latín o misa tridentina, así como dónde y cuándo podrán darse. Es preciso destacar que en una reciente declaración sobre la celebración mensual de una misa tradicional en la Catedral de Santa María de la Asunción, Monseñor Salvatore Cordiglione ha expresado su respaldo hacia el sumo pontífice sobre este tema y aseguró que comparte la preocupación del Santo Padre por preservar la unidad, así como el apoyo hacia el Concilio Vaticano II.